Comienza la mañana, ya desperta un nuevo día, y Venezuela levantó con alegría. Vitrina, tu silla en primera fila que comenzó Vitrina. Hoy la agrupación Salzeri nos visita para traernos sus nuevos temas. ¿Estás lista para bailar? Además, ¿quieres saber cómo vestir en momentos de crisis a bajo costo? Descúbrelo en nuestro tema del día. Y eso no es todo, porque nos fuimos al mercado de Petare y te traemos una nota curiosa que no puedes perderte. Esto y mucho más en tu miércoles de Vitrina Renovada. ¡Alegría! ¡Aplausos tanto! ¡Eso! ¡Ahí estamos, Venezuela! Muy buen día, comenzó el día más atravesado de la semana, pero para nosotros no es más que una excusa para poder compartir con todos ustedes, como lo hacemos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, completamente en vivo a través de las pantallas de Televen. Hoy un programa súper activo, porque nuestras chicas de Vitrina, Lía Andrea, van a demostrar qué tantas habilidades y destrezas tienen con un bootcamp, así que pendientes de todo eso. Y si ustedes son de las personas que siempre dicen que necesitan alguna ayuda espiritual, le diremos cómo hacer para proteger a sus niños con nuestra queridísima María de la Luz, que nos va a estar acompañando en el estudio. Mira, yo pareciera que estuviese solo aquí, pero no lo estoy. Dentro de un rato nos vamos a reunir todo, pero quiero saber si ya Andrea por lo menos está en etapa de calentamiento para el bootcamp. ¡Buen día, Andrea! Bueno, ya vamos a tener el contacto nuevamente con Andrea Matis, pero Lía y Andrea se van a estar preparando para poder hacer este bootcamp. Lo que queremos es que ustedes nos digan a través de las redes sociales si creen que ellas pueden hacer el circuito completo de esta competencia que tenemos preparada para ellas el día de hoy, pero también tenemos un poco de moda y también tenemos que saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer al momento de vestir. Por eso digo, muy buen día, arroba Lee Jonaitis. Muy buenos días, mi querido arroba Leo Aldana. Pues sí, yo asumo el reto con mi querida Andrea. Invito a todos a nuestros amigos en casa que nos apoyen a través de las redes sociales, arroba vitrina, piso, te le ven en este bootcamp de vitrina. Pero en estos días es realmente una odisea, hablando de retos, poder tener un closet de altura, poder conseguir piezas de ropa que, bueno, tengan las tres Bs, buenas, bonitas y baratas. Para tener un poco de asesoría y poder saber cómo podemos tener un closet de maravilla a bajo costo hoy tenemos la visita de dos grandes amigas. Se trata de Marti y Gaby González de la tienda Charrasca. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Muchas gracias por invitarnos de nuevo a Vitrina. Sí, ya es parte de nuestra rutina. Ah, sí, es parte de la rutina. ¡Qué maravilla! Ustedes ya tienen tres años aproximadamente con esta tienda Charrasca y uno de los atractivos de esta tienda es que brindan asesoría a las amigas, lo que se llama Personal Shop. Pues le dicen a sus clientas qué es lo que deben comprar, qué es lo que debe estar en su closet y eso lo vamos a estar tocando un poco el día de hoy. ¿Cuáles son esas piezas que debemos tener en nuestro closet y qué debemos hacer para no caer en personas que, bueno, tienden a ser shopaholics, esas que son adictas a las compras y que tienen un montón de cosas que realmente no usan? Y que hay muchísima gente como esta. Sí, no me considero una de esas, sobre todo en los zapatos. Nos damos cuenta que tenemos zapatos de todos colores y siempre usamos los mismos. Sí, sin embargo, hay muchas personas que saben comprar y hay muchas otras personas que se vuelven un ocho y no saben cuáles son las piezas que deben elegir y no saben lo que está de moda y necesitan un poquito de asesoría en ese sentido y eso es lo que hacemos en Charrasca. ¿Cuáles son las estrategias fundamentales, las principales, los consejos que les puedes dar a nuestras amigas para que no caigan en esto? Bueno, mira, principalmente comprar básico, comprar unicolores, comprar piezas que dices... La primera pregunta que tienes que hacer, lo necesito, me hace falta. Si en verdad no te hace falta, ve al segundo step, o sea, vete por un accesorio o vete por la cartera o gasta esa plata en otra cosa que te dé muchas más satisfacciones. Pero si lo que te quieres es vestir bien, con poco presupuesto, yo creo que un pantalón unicolor, un jeans, un pantalón blanco, un pantalón negro, un blazer negro es súper fundamental. Un vestido negro simplemente. El típico little black dress, que es el pequeño vestido negro, nunca puede faltar. Que te lo puedes poner con una cholita, es vestido alto, con una pashmina, te pone un blazer. Yo creo que... De acuerdo a los accesorios, es muy importante lo que Marta estaba diciendo de las piezas básicas, porque tú simplemente cambiando los accesorios puedes cambiar la pieza, poniéndole accesorios más elegantes, o accesorios de cuero, accesorios de... ¿Cómo se llaman? Más de brillo. Y simplemente un vestido negro puede utilizarse de día y puede utilizarse de noche. Bueno, queremos conocer también qué piensa la gente en la calle. ¿Es posible en estos momentos tener un closet estupendo a bajo costo? Entonces vamos a ver qué dice la calle en este preciso momento. Adelante. Gracias, chicos, por el contacto. En esta oportunidad vengo a conversar con Eri. Nuestro tema del día tiene que ver con el presupuesto. ¿Cómo haces para conseguir una pinta, conseguir un atuendo, si tienes alguna reunión y no tienes mucho dinero? Bueno, yo lo que hago es buscar en internet, coloco outfits o atuendos que me sirvan para ese día y luego busco en tiendas que vendan muy económicos y armo todo el outfit y ya, listo. Miren, algunas veces cuando no consigues ese outfit en las tiendas, ¿cómo haces? Por ejemplo, ¿buscas en el closet, cambias alguna camisa, algún pantalón? Sí, siempre se puede resolver con lo que tiene. La cosa es saber combinar porque podemos usar un vestido con algunos zapatos sencillos o pedir cosas prestadas a hermanas, a primas, a amigas. Muy bien, gracias, Rosa, ya no está entrevistada. También la importancia de rescatar piezas que estén en nuestro closet y también poder tener algo vintage. Claro, eso es lo que te iba a comentar. Por lo menos las niñas le pueden revisar el closet a la mamá, pero completico. Y estoy segurísima que más de una pieza van a conseguir que pueda combinar con lo que se está usando. O sea, las carteras, mientras más viejas, si son de marca, mejor, pero las carteras, mientras más viejas, más de moda están ahorita. ¿Qué hay de cierto que la gente que tiene más dinero se viste mejor? Falso completamente. Falso completamente. Yo creo que el dinero, sí, el dinero no es una clave que tú te vayas a vestir bien, porque hay mucha gente adinerada que no tiene... Y puedes con poco presupuesto conseguir piezas clave que te hacen ver muy bien vestida. Lo importante es tener buen gusto. Y alguien que tiene excelente gusto es nuestra querida Andrea Matis. En este momento está preparándose para ese bootcamp. Vamos a ver cómo le está yendo. Adelante, mi André. Así es, Mili. Bueno, buen gusto. También motivación que es lo más importante para superar este entrenamiento militar. El bootcamp vitrino. Hoy estaremos asumiendo este reto. Así que, Mili, a prepararnos muy bien y a seguir las instrucciones de nuestro querido Jean Alvarez. A ver, chocala 5. Yo tengo mandarria en mano. ¿En qué consiste este bootcamp? Es un entrenamiento militar, sí, donde se hacen ciertos ejercicios de potencia, resistencia y donde tú vas a tener muy buenos resultados en muy corto tiempo. ¡Me encanta! ¿En cuánto tiempo podemos ver los efectos? Oye, muy corto tiempo. Estamos hablando que ya al mes ya tú estás viendo los cambios. ¡Qué éxito! Además está causando furor en trago de Venezuela. Yo quiero ver más o menos la rutina del entrenamiento. Perfecto. Aquí estamos con el primer ejercicio. Ok, aquí vamos a hacer mandarriajo. Mandariajo. Ok, aquí. A ver. Daniel va a estar explicando. Voy con una también. Dale, dale para ver. Ahí va. Perfecto. Pero ponte nivel. Ponte nivel. Eso es. Eso es. A ver, Mili, tomándonos. Vamos a ver. Vente, vamos a subir aquí. Estaremos superando esta prueba. El saco de arena. Saco de arena. Lo vamos a colocar aquí, a nivel del pecho. Así. Aquí alrededor, aquí a los lados. Ok. A los lados. Ya. Bien. Y hacemos launch. Y hacen launch hasta llegar al final. Ok. Tenemos 20 segundos. 20 segundos para revisar la mayor de pasos que puedas. Ok. Pasamos rápidamente a explicar la tercera estación. Exactamente. Venimos aquí. La soga de batalla. Soga de batalla. Ajá. ¿En qué consiste esta soga? Ok. Eso es un ejercicio donde vas a hacer mucha resistencia. Y vas a mover esos brazos con fuerza. Pero cuando no puedas, le das con los dos brazos arriendo. Perfecto. Vente, vamos a pasar allá. Cuarta estación. Mira, estoy cansada. Exactamente. Esto es solo la explicación. Pasando los obstáculos. Carrera de obstáculos. Exactamente. Agilidad. Ok. Tienes aquí. Eso es. Perfecto. Y eso, ahí finalizamos aquí en los abdominales. Listo. Bien. ¿Cuántas abdominales tenemos que hacer? Vamos a hacer máxima que puedas en 20 segundos. Ok. ¿Qué te parece? Este ejercicio es totalmente agotador. Pero estoy muy emocionada porque sé que nos vamos a poner en forma. Y lo más importante, divertirnos muchísimo. Vamos al estudio, Mileita. A ver si también nos acompaña. Bueno, está bien. Yo creo que... Hoy estamos más activos que nunca. Activos como muchos de los amigos que nos están viendo. Que seguramente no tienen tiempo de llegar a su casa a preparar un buen plato de comida. Es por eso que hoy les presentamos la solución. Cocina rápida. Gracias a nuestra querida Saverina. Te roba, deseo rebajar. ¿Cómo estás, Saverina? Buenas tardes. Vamos a hacer una sesión rápida y fácil. Perfecto. Ensaladas en fracos. ¿Ensalada en fracos? Sí, señor. Mira, una ensalada frágica que pueden llevar en la cartera, para la playa, al colegio de los chamos. La gente que come en el carro, como yo. O como Leo, que come en el camerino. Exactamente. Siempre huele a... Como a la quinta de mis Venezuela. Puro atún. Huele a ese camurino. No se les va a derramar. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces, bueno, con los frascos que tengan, que a la vez sirve de reciclaje, podemos hacer esta huella de salada. El de mayonesa, el espárragos, el de pepinillos, lo que sea. Muy bien. Correctamente. Perfecto. Mira, el fondo. Colocamos lo que son las lechugas, ¿verdad? Vamos colocando maíz, ¿verdad? Vamos colocando un poquito de tomate fileteado, champiñones, como lo vemos por aquí, ¿verdad? Y colocamos un poquito de huevo. A la gente que le gusta, a la gente que no quiera, que quiera agregarle espárragos, palmitos, eso es a gusto de la persona. Pepinillo, lo que tenga en la nevera y así no se le pierda. Claro. Y mira, vamos a hacer lo que es este aderezo para esta ensalada. Vamos a colocar albaca, ¿verdad? Una cucharada de yogur, ¿verdad? Puede ser descremado. Claro, incluso la gente que quiera otro aderezo, perfecto. Una cucharada de mostaza. Que siempre le da un buen gusto y es más calorías. Y un poquito de mostaza. Perfecto aquí. ¿Y esto qué es? Aceite de oliva. Exacto, aceite de oliva agregamos. Mira, tenemos listo lo que es el aderezo y el secreto de esta gran ensalada. ¿Qué va a ser? ¿Y nadie no se le pone? No. Vamos a colocarla en esta bolsita. Y aquí en esta bolsita usted la coloca dentro del frasco y la va a colocar así y la lleva. ¿Qué te parece? Gracias a ti. Cuando usted llegue al sitio a comerla, usted solamente abre, ¿verdad? Coloca este aderezo y lo va a mantener fresco. Mira, mezclamos de una vez. Perfecto. Y nos comemos la ensalada. ¿Qué te parece? Esto es maravilloso. Aquí tenemos la ensalada práctica y fácil. Y importante para no saltarnos las comidas que son tan importantes que tenemos en nuestra cartera. Y no tienes derrame y tienes la calidad y la frescura de la ensalada. Y vamos a ver qué tal sabe. Vamos a ver. Perfecto, ¿verdad? Buena idea, un buen consejo para todos en casa. Está delicioso, así que usted no pierda la oportunidad de hacer este plato. Está ensalada en frasco, así recicla y puede tener todas las comidas del día. Nosotros vamos a quedar aquí mangiando. Buenísimo, mangiando. Andiamo a mangiare y vamos a hacer una pequeñita pozo comercial. Ustedes no se vayan porque en la próxima parte Salserín viene a acompañarnos en su aniversario número 20. Además, estará haciendo nuestro bootcamp vitrina. Así que Andrea, vente que te estoy esperando. Ya venimos con muchas gracias a tu vitrina. Ajá, ajá, vente, 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 vente. ¡Vente, vente, vente, vente! Yo entro en esta lista todavía. Claro que sí. Mira, Andrea, vamos a poner atención. Aquí tenemos cacao y tenemos crema de coco. Y así vamos a preparar este topping que va a ser la capita que vamos a utilizar para la barquilla. Lo que hacemos es mojarla un poquito el bordecito y nos vamos a esta lluvia de caramelos para consentir en casa a los niños. Además, además que se puede hacer con lluvia de maní, lluvia de chocolate. Claro, de maní, perfecto, de coco, como lo desee. Una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Agarramos una cucharada de yogur, ¿verdad? Eso es mejor. Seguimos manteniendo la receta en la isp, porque estamos cambiando el helado por el yogur. Exactamente, vamos a colocar, mira, mango, ¿verdad? Manzana, piña, fresita, ¿verdad? Ay, qué rico, eso es para mí. Ajá. Colocamos un poco más de yogur. Y más chocolate. Y más chocolate para la consentida de la casa. Y una fresa. Y una fresa, sí. Y si es posible, comerse un buen helado. ¿Qué les parece? Es el éxito. Una receta fácil y que haya venido a hacer en casa. Y un 100% saludable. Ay, Dios. Mira, mira. Mira, ¿quieres una? Porque las dos somos Leo, comparto contigo mi heladito. ¿Qué te parece? Bueno, llega a buena hora, ¿no? Así es. Muy buena hora, vamos a ver aquí, mi Anma. Exactamente. Tú cocinas, tú cocinas. Me encanta, me encanta cocinar. Mira qué chévere es. ¿Cuál es tu plato estrella, Anma? Bueno, me gusta hacer muchas cosas. De hecho, Saberina me estaba enseñando unos turquitos por allí, unas cositas, ¿verdad? Claro que sí. Me estaba aprendiendo, me estaba aprendiendo. Mira este helado que estamos ofreciendo en casa, que es súper ligero y uno se puede dar un gusto, ¿verdad? Bueno, Anmarillo, nos damos un tanquete con estos postres. Vamos a recordar la cuenta de Twitter, arroba anmariedecamacho, arroba deseorebajar. Claro que sí. Y vamos a una pequeña pausa comercial y ya venimos con mucho más de tu vitrina. ¡Salud! Ya, estoy esperando el mío, llámelo. Aquí está, aquí está, aquí está, querida, aquí está. Bueno, yo voy a acertar. Como se besa el pum, 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 como yo te quisiera tocar. I want a sentir tu chuma, pum, 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 de arrombar a mí que es buena. Amor, paz, salsa y no a la droga. Diría. Pararararam, parararam, pararam, pararam. Arroba en Grupo Salserín. Arroba en Grupo Salserín. La hueltica, mira, pero la hueltica primero. Salud a un vieja paol la que me está viendo, besito. Grupo Salserín. Yo ven quekeit estudie. Feliz cumpleaños. Eso. Bueno, ya, hasta mañana Venezuelo. A ver, todo el mundo en casa con la hueltica de Salserín. Diría, como... Así va. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!